No me importan los problemas de este mundo es ti Las canciones, los poemas, es si no hablan de ti A mí, a mí no me importan mis historias, soy mi feliz Perdurar en tu memoria es todo o nada, pero para mí Nunca escucho a los profetas de mi porvenir No me importa mi planeta, si no estás ahí No me importas tú, no me importas tú, mi ave en luz No me importas tú, no me importas tú, mi ave en luz 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 Me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi realidad Las estrellas, los cometas, brillan para ti, para ti Y si te marchas, no te quedas, que serás tan feliz Me importas tú, me importas tú, mi aleluya Me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi realidad Me importas tú, me importas tú, mi aleluya Me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi realidad ¡Bravo! ¡Bravo! Antonio Ramas es un programa de surfe ¡No, no, te amo! ¡Te lo amo!